¿Pero por algo lo quieren? Me lo está pidiendo, pero te le tengo que añadir yo un pelo de Diego Lo que me dicen a los poderes porque también tienes como cosméticos que son difíciles de conseguir, que también son como los estantes pero esos no tienen tanto uso, son como decoración y también tienen un valor ¡Gracias!